Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? ¿Y vos Milena? ¿Viene a pagarme el dinero que me quedó debiendo su mamá? ¿Usted sabe algo de mi mamá? Su mamá se fue hace días. Porque intentaron cometer un hurto aquí, señora. Entonces ustedes pertenecen a la banda de los polleros. Que no somos de ninguna banda, señor. ¿Y dice usted que eran dos hombres y una mujer? Y uno que es de los dos equipos. ¿Será lo que estoy pensando? Pues será ir a verlos mañana cara a cara. Linda María, aunque nadie me entienda, yo a Victorino no lo puedo odiar. Le voy a pagar una misa a Emerson y vamos a ir al cementerio y le vamos a poner las flores más coloridas del mundo. Nada, me habló de tres mujeres que aparecerán apenas dos Victorinos mueran. Ángela, por favor, necesito que me saques cuanto antes de aquí. Muy bien, mañana a primera hora voy por ti. Prométame que vamos a estar toda esta noche aquí. Y yo prometo un destino Como decir que mi vida que te quiero Ay, manjarres, duerma. Es la última vez que va a dormir. ¿Cómo que tenemos compañía? ¿Qué son policías? ¿Es una patrulla? No, patrón. Es una mujercita bien bonita. Claudia, señor, mi novia. Buenos días. Es para ofrecerles, por cortesía del hotel, un delicioso desayuno. ¿Qué? Nos van a traer el desayuno. Victorino. 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 Me llamo, me llamo, me llamo. Me llamo. Y yo a usted. Señorita, ¿está segura que se trata de este sujeto y de una mujer? Sí. Sí, señor, son ellos. Perfecto. Pásenme las llaves de la habitación, por favor. Aquí están. Espérenos afuera, por favor. Vamos, señores, lo tenemos. Bueno, claro que Milena lo de su mamá, sí. Déjenme decirle que no es una buena noticia para nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. No quiero hablar de eso. ¿No me van a contar? Ay, Dios mío, Valeria. Lo que pasó fue que la mamá de Milena se fue y puso en renta la casa. Milena lo siento mucho. Pues yo no. Yo no. Bueno, ¿y qué más dijo Julieta? Nada, no dijo nada. Bueno, pues, si no dijo nada, es mejor que nos vayamos ya. Hoy es el aniversario de la muerte del primo de Karen y la tía y la mamá nos están esperando en el cementerio. Bueno, pero un momento, hay algo más. Hay algo que me tiene preocupada y es que... ¿Qué? Anoche me estaba esperando Marcela en la puerta de mi casa y me dijo que había ido a la policía. ¿Qué? Sí, pero tranquilas. Me juró y me juró que no había dicho nada. Igual estoy preocupada porque puede volver. Pues eso sí que no, no lo voy a permitir. Así me toca sentarme en la puerta de todas las estaciones de policía de esta ciudad. No voy a permitir que hable con nadie. ¿Qué tal esa zapa? Ya pueden seguir. Los sospechosos están en la sala de identificación y van a poder verlos como la señora lo pidió. ¿Y ellos también podrán vernos a nosotros? No, es una sala especial, ellos no pueden verlos. Ah, perfecto. Ay, Juliacito. Ah, bien, ¿estás bien? Sí, 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 bien. Nunca pensé que anoche terminaría dándomela a este Michael Jackson. Claro, y como los años no viene el sol, ¿no? No, no es eso, fue un mal movimiento. Yo tampoco soy un bailarín profesional de ese tipo de música, ¿no? Pues si quieres dejamos esto para más tarde, nos vamos. No, 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 yo quiero ver a esa famosa bandita de los polleros. O si quieres nos vamos para la clínica. ¿Qué no? ¿Seguro? Por favor, no tengo tiempo, ¿sí? Síganme. Por favor, sigan. Tranquilos que ellos no pueden vernos. Uy, pero con esas caras. Qué bien. ¿Mamá? Es un amor prohibido. Ay, chisca. El tiempo no ayudó. No tiene sentido. Porque este amor es un amor prohibido. Aunque yo te amé. Filip, claro que estoy feliz de que estés acá, pero estoy preocupada. Con lo que dijo el médico, que estaba saliendo bajo tu propio riesgo. Cuidado con el escalón. Me siento bien. Estoy perfectamente bien. Además, con la experiencia de anoche, esa visita paranormal de los chamanes, al parecer me hizo quitar toda dolencia. Me va a tocar creer. Bueno, ¿y tu hija ya hizo contacto? No, todavía no. No te preocupes. Sé que todo va a estar bien. Filip, ¿cómo puedes ser tan optimista con todo lo que ha pasado, con todo lo que va a pasar? Bueno, es la experiencia de la vida. Tengo que vivirla de frente. Además, porque veo en el fondo de tus ojos, a pesar de todo lo que está pasando, veo esperanza, veo amor. Perdona nuestras ofensas como nosotros también. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hola, mi Emerson. Aquí estoy con su tía Lina María. Ella a usted lo quería mucho. Yo estoy poniendo todo mi corazón para perdonarlo. Usted sabe, ¿verdad? Carencita y Camilo deben estar por llegar. El que no creo que venga es Victorino. Pero yo, la verdad, no tengo muchas ganas de verlo. ¿Usted me entiende? Para, mire. Levántese. Venga, la lluvia. Tranquila. Mira, Lina María. Ahí vienen los muchachos. Sí, qué bonito. Qué sorpresa. Por Dios mío. Mi amor, gracias. Gracias, mi hijo. Gracias. Carencita. Carencita, gracias por venir, mi amor. Mi Emerson. Ay, mi Emerson. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Lo siento. Yo creo que blanco, blanco no. No, blanco. Es como un color perla ópera. Esa es más información de la que yo necesito. No. ¿Qué dices? ¿Cuál peluco? ¿Acaso? ¿Cuál peluco? ¿Por qué la puedo hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? No, no nos pedimos a la mistrina. Venga, venga. Niños. Un beso a buena licencia. Buenos días. 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 ¿No están? Muchas gracias. Quité esa música tan asquerosa. Qué cochinada. Ya. Ey, no, déjala. Para entrar en acción. ¿Cuál entrar en acción, ah? Esperemos a que asomen. Muchísimas gracias. Gracias. Lo vamos a pensar. Ay, mi amor, no sé, es muy caro todo. No, caro no. Costoso. Eso es lo de menos, Victorino. A ver, yo creo que deberíamos ir a otro lugar. Aquí hay muchos almacenes de banquetes, de novias. Vamos a otro lugar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, no, no. Efraín, mi amor. Está bien. Vamos a otro lugar. Ah, ya sé a dónde, ya sé a dónde. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento, un momento. Aquí la que tiene que decidir es la novia, es la reina. ¿Qué crees? ¿Qué creo? Sí. Que dentro de muy poco vamos a estar casados. Y ese día voy a ser la mujer más feliz del mundo. Y el hombre más feliz del mundo. No me encargo de hacerlo. Por favor. Bueno, ¿vamos a otro lugar? Sí. ¡Vamos! ¡Que nos digan mis cabezas! ¡Vamos, vamos, vamos! Telemundo presenta En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? No? ¿Voy a tener un host"? No, no, no... No, no. No, no. Victorino! Victorino! ¡Vicitorino! Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Qué bueno? ¿Estás bien? Claudia Mejor, ¿estás bien? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Amor, Efraín! ¡Victorino, vas a ti! ¡No, Efraín! ¡Efraín! ¡Llame a una ambulancia! ¡Por favor! ¡Una morracia! Vitorino. ¡No, no puedo morir! ¡No, no puedo morir! ¡No, no puedo morir! ¡Y mira! ¡No puedo morir! ¡Están muertos! ¡No! ¡No me estás subiendo! No me estás subiendo. No es tan buena comienzana. ¡No me estás subiendo! ¡Aordelio! ¡Ayúdenos! ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué no me lo mataron? ¡Venita! ¡Padre! ¡Padre, está bien! ¡Padre! ¡Resiste, padre! ¡Ven, ven, ven! ¡Mírame! ¡Llama al Capitán Suárez! ¡Dile que fue una camioneta negra! ¡Placa! ¡Mírame! ¡O-M-I-2-8-5! ¡O-M-I-2-8-5! ¡Que se fue por la avenida de Combalá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Aire! ¡Aire! ¡No lo dejes morir! ¡No lo dejes morir! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡A matarlos! ¡No! 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 ¿Por qué está esperando a hermano para quitar toda esa gente? Oye, escuche, usted a mí no me da órdenes. ¿Claro? ¿Claro como el agua? ¿Qué quiere? ¿No ve que se estrellaron? ¿Que nos atrapen por una infracción? Es que no lo puedo creer. Pues yo tampoco. Doña Rosa, Violeta, yo sí quisiera darles las gracias por aclarar que ellas dos no tienen nada que ver con la banda de ladrones. Miren, yo no les voy a negar que a mí me produce mucha rabia enterarme de todo el daño que nos han intentado hacer. Pero la verdad es que yo no tengo corazón para mandarlas a la cárcel. Yo tampoco. Está bien, está bien, voy para allá. Vamos, 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 vamos. ¡Ahí viene el cadete! ¿Y eso? Esa rata ya debería estar muerta. Háblame, muchachos. Llévales la bienvenida. ¡Ahí viene el cadete! ¡Ahí viene el cadete! ¡Gracias! ¡Libre, señor! ¿En dónde demonios se metieron, ah? ¡Ay, mi amor, espera, espera, espera! ¡Puto, ahí estamos cerca! ¡No puedo más! ¿Cómo supiste que teníamos que salir de ahí? Diana, a mí se me hizo muy raro que nos ofrecieran desayuno. Pero en esos lugares no pasa eso. Claro. ¿Y ahora para dónde vamos? Ay, no sé. Uy, ¿sabe qué? Tengo una idea. ¿Cuál? Venga, le explico en el camino. Espera. ¡Libre, Libre, Libre! Ya, mi amor. Quédate con la mamá de Claudia, si nos vamos a ir al hospital. Estás bien, pues. ¡Vamos, rápido, rápido! Señora de Manjarres, estoy aquí para lo que usted necesite. ¿Dónde está mi hija? No se preocupe, mi capitán pronto va a hacer contacto con nosotros y nos va a informar algo. Me avisa, por favor. Tranquila. ¡Libre, Libre! ¡Libre, Libre! ¡Libre, Libre! ¡Ay, mi niña! No está muerta, mi amor. Cuídala. Cuídala. No, ya no está muerta. ¡Me voy a ganar esto! ¡Mi niña! No, no está muerta, mi amor. No. Yo quiero estar con mi hija. Por favor, yo quiero estar con mi hija. ¡No me la dejen sola! No. ¡Mi muñeca! Central, aquí al con uno, cambio. Central, aquí al con uno, cambio. Necesito que todas las unidades estén alerta. Estamos buscando al cadete Manjarres. ¡No! 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 ¡Señora, tranquila! ¡Señora! ¡Señora, tranquila! ¡Tranquila! Mi nombre es Victorino Manjarrés, de la Policía Nacional. ¿Qué le pasa? Se me echó a robar donde no era. No, 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 señor. Tranquilo. Mi nombre es Victorino Manjarrés, de la Policía Nacional. Acabamos de ser víctimas de un atentado. Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Los hombres, los hombres que nos dispararon, subieron por aquí. Además de matar a mi novia, en ese instante a mi padre. Papito, por favor, no te mueras, resiste. ¿Qué pasa? No, papi, te amo, amor, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? No, ya, por favor, haga algo. Está muerto. Victorino. 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? No está muerto. Dicen las Escrituras que quien cree en el Evangelio no morirá para siempre. Vayan en paz y que la bendición del Todopoderoso recaiga sobre ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi amor. Hija, Dios te dé la fortaleza para seguir soportando la pérdida de tu hijo. Pero quienes te acompañan, te darán la fortaleza. Dios recaerá sobre ellos. Dios lo bendiga. Gracias, papi. Gracias, papi. ¿Qué pasa? ¡Vamos a matarlo al cementerio! ¡El trabajo no se ha terminado! Si no terminamos el trabajo, Bastidas nos va a cobrar con la vida. ¿Pero dónde se metió? ¿Y si viene con refuerzos? ¿Y si nos llega con la artillería completa? ¿Hacia dónde vamos a correr? De aquí para arriba. Tenemos la de ganar. ¡Dijeron que ya estaban llegando, Cadete! Menos mal esperó, porque subirse sin nada en las manos sí es como duro. Seguro lo matan. Me contaron lo que pasó, Cadete. Lo siento en el alma. Quiero un arma, capitán. ¿Para dónde se fueron? Somos suficientes, los podemos someter. Necesito un arma, señor. Un arma para Manjarres. Muy bien, todos. ¡Avancen! ¡Mucha suerte, Cadete! ¡Acabe con esas ratas! ¿Cómo que no ha terminado, Calimán? ¿Entonces qué quiere, que lo haga yo? La cosa se puso complicada, señor. Le dimos a varios que estaban con el tipo, pero no hemos terminado el encargo. No, le voy a decir una cosa, Calimán. Yo a usted le entregué todo el dinero. Si no me cumple con la misión, me lo devuelve con intereses, con la vida, con lo que sea. Tranquilo, señor, tranquilo. El perro nos llegó con un batallón. ¿Qué pasa, Calimán? ¡Aló! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bastidas? ¡Capá, cállate! ¡Capá, cállate! ¡Aló! ¡No nos dejas escuchar! ¿Qué pasó, Bastidas? No sé, don Victorino. Se cortó la comunicación. Escuche disparos, señor. ¡Entréguense! ¡Van a tener la misma suerte! ¡La tenga por nosotros! ¿Quieren? ¡Pues eso van a tener! ¡Cúbranme! ¡Aguen! ¡No se pierdan! ¡Buena suerte, policía! ¡Aguen! ¡Agárrenlos, Magares! ¡Agárrenlos! ¡Agárrenlos! ¡Voy a vengar toda la sangre que han derramado, Capitán! ¡La de Claudia, la de mi padre y la suya! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Por favor, déjame! ¡Mamá, mamá! ¡Es mi culpa, papá! ¡Es mi culpa! Dios, por favor, no me consigue. ¡Dime eso si no, mi papá! ¡Ya! ¡El mate, Julián, está calma! ¡El pastor, mi papá! ¡Ya! ¡El pastor, mi papá! ¡Ya! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma, mi papá! ¡Fuera, mi hija! ¡Pobre, mi papá! ¡Puera! ¡No quiero matar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me cuide? ¡Puera! ¡Señor, por favor! ¡Por favor, señora! ¡No se hagan, señor! ¡No se hagan! Tranquilice, señora Magdalena. ¡No se hagan a mi hija, por favor! ¡Claria! ¡Señora, señora, retírese, por favor! ¡Retírese, por favor! ¡Ay, si está tomando mi amor! ¡Señora, tranquila! ¡Ese es el caso! ¡Por favor, te lo permito! Tranquila, tranquila, señora. Ese es el procedimiento en un caso como este. Por favor, un ratito más comí, así. Por favor, te lo suplico. Debes estar, mamita, con eso. ¡Capitán! 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe... Hágame un favor, ¿me podría ayudar a averiguar por mi papá y por mi hermano Victorino? Ya, un momento, por favor. Gracias. Alcón 2, de un día de asalto, cambio. Adelante, Alcón 2. Necesito información. Comuníqueme con mi capitán, Nala. Eso no va a ser posible. Mi capitán está muerto. ¿Qué? ¡No! Así tenga que buscar debajo de las piedras. Captúrenlos. Que sepan, esos desgraciados, que la justicia es más poderosa que ellos. Que si no se entregan, el único camino que van a encontrar es la puerta de un cementerio. ¿Les queda claro, agente? Y Emerson debe estar muy feliz en el cielo. Es que todo salió tan bonito, mi amor. Sí le gustó, tía. Pero claro, todo fue muy especial. Gracias. Amparo, vámonos para mi casa, que yo le quiero hacer un agua de hierbas como usted me hace a mí, esas que usted me enseñó a hacer. Sí, mamita, vayan siguiendo, sí, que nosotras ya las alcanzamos. ¿Para dónde van? Para la tienda. Bueno, vaya, pero no se demora. Mucho cuidado. Adiós, mi amor. Gracias, Cora. Chao. Cuidado. Sí, sí. Gracias, tías. Gracias. Oiga, Karen. ¿Cómo? Usted lo que quiere es hablar con su hermano Víctorino, ¿cierto? Sí, Milena. Sí, yo necesito hablar con él. Precisamente voy a llamar al hotel a ver si lo encuentro. Déjame. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Ah! Pero bueno No será un hotel cinco estrellas, pero... Esto en su época fue cinco estrellas. Diana, ¿usted cree que podamos pasar la noche acá? Sí. Sí. No importa. Lo importante es que estemos juntos. Yo sé que esto está muy loco. No importa, no digas nada. Mejor, mejor hagamos de cuenta que estamos en primera clase, ¿sí? Y que esto está lleno de gente, todo, todo, todo lleno de gente bonita. Dale. Sí, buenas. Buenas, ¿cómo están? Joven. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Mora. ¿Mora? Sí. ¿Y para dónde va? Digo, yo lo puedo llevar a donde usted quiera. A París, a China o hasta el fin del mundo, si quiere. No, señorita, yo no hablar su idioma. ¿Ah, no? No. Mejor. Déjese llevar. La policía protagoniza una enconada persecución a un grupo de terroristas que atentaron gravemente contra miembros de la familia de un miembro de la institución. Según fuentes consultadas, un ex sargento de la policía falleció en los hechos, al igual que la prometida de uno de los cadetes que precisamente a esta hora sigue el rastro de los asesinos. Continuaremos dando informes en tanto la policía nos vea banque. Gracias. 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 Sí, mi caete, bien valientico, es que me gusta. ¿Qué? Alguno de esos desgraciados tiene que contestarle. Estoy en eso, don Victorino. Bueno, pues hágalo. Te lo voy a decir una sola vez, padre. Papá, yo no te quiero tener aquí amarrado como si fueras un animalito. Pero no me estás dejando opciones. Ahora que si sigues haciendo escándalo, voy a llevar a mi hermanito para siempre. ¿Sí? No, no. Para siempre. No, 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 yo me voy a portar bien, pero no te lo lleves. Sí, me porto bien, mira. Trabajo hecho, señor. Muy bien, Calimán. Está prendiendo, ¿no? Sí, el hombrecito debió quedar bien feo, señor. ¿No está? ¿No está quién? ¿No está quién? ¿Desapareció? ¿Desapareció quién, Calimán? ¿Desapareció quién? ¿O me cumple la misión? Mire, imbécil, me va a pagar usted con su vida, infeliz. ¿Sabe qué, Bastidas? No me moleste. Usted no es el que está aquí, no tengo para dónde salir. ¿Qué quiere? ¿Sabe qué? ¡Pudrase! Calimán. ¡Calimán! ¡Qué imbécil! ¡Nuestro impacto, ratasquerosa! ¡No! ¡No! Si pudiera, ¡te matarían mil veces! ¡Guerdito! Prepárate, prepárate por irte al infierno Porque a Dios te vas a pagar A Dios te vas a pagar Por haberme matado a los míos Por haberme destrozado la vida Mami ¿Cómo está mi papá? ¿Está bien? ¿Él no se va? Está bien, está bien No nos han dicho nada Pero él va a estar bien, ¿cierto, mami? Sí, mi amor, va a estar bien ¿Familiares de Efraín Manjarres? Señora, necesito hablar con usted A solas No, no, a solas no Lo que tenga que decir lo dice delante de todos Tenemos derecho a saber, doctor Señora, se trata de algo muy delicado ¡No! ¡Ay, no, Dios mío, no! Mi papá se murió, ¿verdad? No, 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 no se murió Tengo que hablarle de su condición ¿Escuchaste de eso, bonita? No está muerto, no está muerto ¿Me permite, por favor? Traten de averiguar algo, doctor Y no vuelve Ay, Dios mío Ay, Dios mío, no Si a mi papá le pasa algo Yo me muero, Hugo Yo me muero A mi papá no le puede pasar nada Él tiene que estar bien Dios mío, por favor Ayúdalo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que se te va a ir a la vida lentamente? Porque eso fue lo que sintió Claudia Eso fue lo que sintió mi prometida Y eso es lo que tiene que estar sintiendo mi padre En este momento ¡Maldito! ¡Cárete! ¡Cárete! ¡No lo hagas! ¡Suéltelo! ¡No intervenga, oficial! Mire, Manjarres ¿Por qué no deja que ese criminal Pague en una cárcel todos sus delitos? Si usted lo mata Lo único que va a hacer es manchar su hoja de vida En la institución para siempre El oficial tiene razón Tu destino no es morir como Claudia Tu destino es pudrirte en la cárcel Día y noche Y sufrir por el resto de tu vida ¡Vamos! Voy a encargarme de eso ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Victorino!